Tú lo dijiste de nuevo, corbata, corbata, ropa para la playa bikini Guerreros, dice así, cuando vas de compras, cuando vas de compras ¿Qué prenda de vestir prefieres que tu pareja te ayude a escoger? Puede ser hombre, puede ser una prenda de hombre, puede ser una prenda de mujer ¿Qué prenda de vestir prefieres que tu pareja te ayude a escoger? A ver, piensen, tres O un traje de noche, un vestido Un vestido Sigue, sigue, sigue Lencería 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 A ver, ¿qué más quieres que te ayude a escoger? A ver, eso hoy me queda bien, no me queda bien Accesorios No, prenda de vestir chicos Zapatos No, prenda de vestir Ay, qué aburrido No, porque zapatos Esos son zapatos Nada de zapatos ni accesorios, ni lentes ni sombreros Tres Dos El pantalón El pantalón No Camisa Camisa No La lencería Ya lo dijiste Tú lo dijiste de nuevo Tú lo dijiste Corbata Para el verano, para el verano A ver Corbata No Ropa para la playa Bikini Bikini Bikini, ropa de baño ¿Qué más? ¿Qué más? Algo formal Formal Tres Agua para los guerreros Tres Dos Uno Suelta Dos a dos Está embarcado Muy bien Compatientes Empató la cuenta Compatientes Escuchen bien lo que les voy a decir Y dice sí ¿Cuáles eran los enanos favoritos de Blanca Nieves? Eran siete ¿Pero cuáles eran los preferidos? El enano Dormiló Dormiló Sí, ya dormiló El enano Ay, me confundo con los pitufos Tres El enano trabajador El trabajador No No ¿Qué enanos hay? Piense El enano gruñón El gruñón Sí, el enano gruñón El enano tontín Tontín Tontín, sí El enano intelectual El intelectual Nuestra Pero sí Es sábio Ah, sí, claro Es sábio Y falta uno Ah, sí, estaba Y el enano Muy bonito Simpático El coqueto El guapo El coqueto El guapo Sí Guapo con feliz Para los compatientes Tres, dos, uno Suelta ¡Vamos! 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 ¡Gracias!